coche abandonado nissan primera fecha 8 de diciembre del 2023 vámonos a ver lo que hay por aquí en este coche y los componentes que se le habían retirado porque esto es un coche abandonado esto por acá lo ves el maletero se le había retirado la puertita del maletero se había retirado aquí lo vemos todo roto con cristales por el interior de un maletero y aquí hay paros traseros aquí hay los altavoces lo ves y por acá vámonos a ver lo que hay por el interior por el interior no hay puertas bueno es un coche de cuatro puertas por el interior por acá esto es una transmisión manual esto de aquí es un pupitre un volante de conducción claro todo está abandonado se le habían retirado por la parte interior del coche se había retirado toda la parte interior del vehículo aquí le veíamos los componentes que se le había puesto para retirar estos lo que vemos esto por acá algunas partes son para el interior del coche lo ves hay unos tubos de escapes el motor no está todos esos componentes de delante no están aquí antes había los componentes por el interior claro y que hay los tubos que van por el interior esto de aquí es una transmisión manual la transmisión manual ya está está rota ya está abandonado esto se esto había por el interior por el interior lo que vemos son de cinco plazas que es un tipo serán de cuatro puertas es la generación p10 la primera esta es el año 1994 mira escuchamos a todos que es un nissan primera el nissan primera fue un automóvil de turismo del segmento de producido por el fabricante japonés nissan desde 1990 hasta 2007 hay tres generaciones la primera que es una generaciones la primera que es una generaciones la primera que es la primera que es el p10 del 1990 hasta 1996 la segunda la p11 1996 hasta 2002 Por último, la tercera generación, el P12, fue del 2002 hasta el 2007. La configuración del coche, todas las generaciones de este modelo son liftback de 5 puertas, familiar de 5 puertas y sedán de 4 puertas, que es este, que es un modelo sedán. Y la configuración es motor delantero transversal. ¿Lo ves? Claro, ese Nissan Primera, el modelo, ya fue descatalogado a todas las generaciones. Lo que vemos, esto por acá, había una parte interior del coche, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo.